Y bueno, todo indica que la nueva normalidad llegó de manera en la que vamos a cambiar la forma de ir al cine en la Ciudad de México. La primera función del autocinema en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo gran asistencia. Obviamente, la sana distancia, usted lleva sus palomitas para que no se tenga que bajar y se disfruta el cine de otra forma. El autocinema instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez ofreció su primera función este domingo. Instalado como parte de la oferta cultural en la Ciudad de México durante la pandemia de COVID-19, a la primera función acudieron decenas de espectadores. En sus autos convivieron familias completas o grupos de amigos, quienes llevaron botanas como palomitas, refrescos, tortas, entre otras golosinas. Decidimos venir porque ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos, somos amigos, y pues esta era como la opción para poder salir de manera segura. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México indicó que desde la década de los 50 no operaba un autocinema público para más de 400 vehículos. La dependencia informó que para la primera función se vendieron todos los boletos con costo de 10 pesos, aunque el autocinema lució a media capacidad. Fueron instalados filtros sanitarios con toma de temperatura, dosificadores de gel antibacterial y baños portátiles, con lavabos para higiene de manos. El autocinema se estrenó con la película Tercera Llamada. Para varios de los asistentes fue la primera experiencia en un autocinema. Trajimos refrescos, trajimos agua, chicharrones, tunas, ajá, se nos olvidó la pizza. Yo creo que todo es bueno, ¿no? Yo creo que sí, todo es bueno. Al final del día, lo interesante, lo importante más bien es convivir, ¿no? Tener la experiencia, porque igual nosotros tampoco sabemos de qué se trata la película. Se llama Tercera Llamada, lo único que sabemos. Entonces también mis hijos me están preguntando, oye, ¿de qué se trata? Ni yo sé. Pero lo importante es vivir la experiencia.